Un compresor recibe energía mediante un motor eléctrico, transformándola en energía de presión, comprimiendo aire y almacenándolo en un depósito. Este aire comprimido nos sirve para realizar distintas tareas en función de los accesorios que conectemos a nuestro compresor. Un uso correcto del compresor dependerá del consumo, la potencia y la presión de trabajo que sea requerida por los accesorios que conectemos. Así, para trabajos domésticos necesitaremos un compresor de por lo menos un caballo y medio de potencia y 25 o 50 litros de capacidad. Para trabajos de carrocería ya necesitaremos un compresor de hasta 3 caballos de potencia y con un depósito de 100 litros. En este vídeo nos vamos a centrar fundamentalmente en dos accesorios para pintar. Con una pistola aerográfica por gravedad para tirar botelé, que nos va a servir para reparar los desconchones de nuestra pared y una pistola aerográfica por succión, que nos va a servir para proteger y pintar una rejilla. Vamos a comenzar por reparar estos desconchones que tenemos en la pared y que ya he limpiado previamente con la espátula. Para eso vamos a utilizar esta pistola y el compresor y aquí como ves tenemos un depósito para verter nuestro temple, pero es necesario que sepas que para superficies más grandes existen equipos de botelé con nuestra pistola y compresor, pero que además disponen de un calderín donde verter el temple para que nos resulte mucho más cómodo nuestro trabajo. Lo primero que vamos a hacer es preparar el temple que tenemos que aplicar en nuestra pared. Como ves en nuestro caso está teñido ya del color de la pared y mezclado correctamente con agua. Antes de nada tendremos que conectar nuestra manguera al compresor y asegurarnos de que el regulador esté por lo menos en tres bares de presión. Mientras se carga el compresor estamos aprovechando para terminar de lijar todas las zonas de alrededor de los desconchones para que no se monte demasiado la gota nueva que vamos a tirar. Ya podemos proceder a rellenar el depósito superior de la pistola con el temple. Es muy recomendable que practiques un poco sobre un cartón primero para ver el efecto que estás consiguiendo. Cuando ya consigas el que te guste ya puedes empezar a tirar sobre la pared. Es muy importante que tengas en cuenta que la distancia a la que tenemos que tirar la gota es de unos 25 o 30 centímetros. En este caso la gota está un poco húmeda entonces te puedes retirar un poquito más. Una vez que ya hemos comprobado que el efecto es el que nos gusta ya podemos proceder a tirar nuestra pared. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ha secado procedemos a lijar un poquito la superficie y vamos a aplicar una segunda mano para rellenar ya totalmente todo el hueco. ¡Gracias! 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 Vamos a pintar ahora nuestra realidad. Para ello hemos elegido una imprimación al agua de color rojo. Lo vamos a hacer con nuestra pistola de succión que como veis lleva un depósito en la parte inferior. Lo que haremos será mezclar nuestra imprimación con un poquito de agua. Lo hacemos con agua porque la imprimación es al agua. Si fuera una pintura sintética lo haríamos con disolvente y siempre lo haremos en las proporciones que nos indica el fabricante. Ahora ya podemos proceder a rellenar el depósito. Cerramos la pistola. Y te voy a dar una serie de recomendaciones antes de empezar a pintar. Lo primero que tenemos que saber es que la distancia tiene que ser de unos 20 o 30 centímetros. Inclinaremos la pistola de tal manera que pintemos una cara y el canto de una sola pasada. Y lo haremos en franjas, de tal manera que haremos una primera franja y la siguiente montará un tercio sobre la anterior. A la hora de regular la presión a la que vamos a trabajar, lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra pistola. Y luego con esa ruedecita marcamos la presión a la que vamos a trabajar. Es muy importante que realices este tipo de trabajos en lugares ventilados y que protejas con papel o plástico las zonas que no vas a pintar. Si trabajas con pinturas al disolvente es muy recomendable que utilices una buena mascarilla con filtros y te protejas totalmente el cuerpo. Cuando terminemos de pintar una cara esperaremos a que seque y pasaremos a pintar la cara puesta. Siempre que trabajamos con pistolas aerográficas es muy importante que después de cada uso la limpiemos perfectamente. Si hemos trabajado con una pintura sintética lo haremos con disolvente y si es con una pintura al agua, con agua. Para ello vaciamos el depósito. Lo llenamos de agua y lo pulverizamos tantas veces como sea necesario hasta que deje de salir pintura. Una vez limpio el depósito ya podemos ponernos a limpiar el resto de la pistola. Para ello hay dos piezas claves. Una que es la boquilla. Y la otra. Que es la aguja. ¿Te ha parecido sencillo? ¡Anímate!